En Coatzacoalcos, Veracruz, se conmemoró un aniversario más de la bandera mexicana que en sus tres colores representa la pureza, la unión y la sangre derramada por los héroes nacionales, por lo que hoy 24 de febrero se reunieron autoridades en una ceremonia protocolaria sobre la Plaza de la Bandera para celebrar la declaración como emblema de México, hecha oficialmente por Agustín de Iturbide el 2 de noviembre de 1821. Además, ahí los presentes realizaron guardia de honor bajo el lábaro patrio. Es de nuestros símbolos más importantes que tenemos y representativos como nación, que expresan la libertad, que expresan la lucha que se tuvo para conseguir este México actual, por supuesto, y enaltecer los valores en los jóvenes, en los niños, y qué bueno que las escuelas de Coatzacoalcos no se queden atrás, que en este día tan importante participen, que tengan su presencia, que tengan ese traslado de valores a las nuevas generaciones, porque lo mejor que le podemos dejar a las generaciones es el estudio y los valores que han hecho de esta nación lo que hoy tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!